No sé si se han dado cuenta que con el pasar del tiempo no solamente el cuerpo sufre algunos cambios, sino también nuestro rostro. Hoy vamos a ver qué alternativa nos brinda la doctora Gisela Martínez Castro desde aquí Médicos y Estética para cuando queremos mejorar nuestra nariz. Hola doctora, ¿cómo estás? Hola Yana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola amigos, ¿qué tal? Así es, con el paso del tiempo nuestra nariz sufre cambios. Por ejemplo, se cae la punta nasal, se puede engrosar el dorso nasal, le salen arrugas, unas arrugas que se van a notar sin que sonrías, algunas arrugas marcadas, te caes, te golpeas y ¿qué pasa? Te sale una jiva. Entonces algunos pacientes quieren mejorar la naricita sin cirugía, porque también se puede hacer con cirugía si desean, ¿no? Pero no quieren estar cuidados tantos meses y todavía no van a usar el yeso que está fastidioso. Entonces sin cirugía tenemos dos alternativas. Por ejemplo, si tu nariz se ha puesto ancha por movimiento de, por ejemplo, cuando sonríes y te arruga la nariz aquí, entonces se pone botox. Cuando tú le coloques botox se pierde esa movilidad. Entonces el músculo va a bajar un poco del grosor y tu nariz se va a ver más finita. Porque es como si hicieras mucho ejercicio, ¿no? Haces ejercicio que crece la parte de la masa muscular. Igual pasa en el rostro y en el dorso de la nariz. Si tú sonríes mucho, entonces estos musculitos se desarrollan y tu nariz se va a ver mucho más ancha. O sea, entonces tú le pones botox y el músculo se va a pegar al cartílago y entonces se te va a ver más delgada la nariz. También se puede colocar botox en la punta nasal para levantar un poquito también la punta nasal. Eso es correspondiente. Ah, y también acá en el intercejo. Entonces tú le pones un puntito acá y también como que te alisa un poco el dorso de la nariz, ¿no? Ese es uno, que es el botox. Esa torsión autolínea también te ayuda bastante a adelgazar la nariz. Ahora, la otra alternativa es el ácido hidrónico. El ácido hidrónico es como una especie de perfilado nasal. O sea, se coloca, el relleno es seguro, es biodegradable, o sea, se va a reabsorber, no tiene ningún efecto secundario. Y si te has caído, te has golpeado y te has salido una jiva, una nariz que no te gusta, entonces te corregimos la jiva con ácido hidrónico. Para el pasar del tiempo, si te cae la punta nasal, también igual. Recuerde que es un cartílago, si tú lo manipulas, el cartílago va a caer un poquito, va a ser, entonces se coloca ácido hidrónico y se levanta la punta nasal. Entonces también, ¿qué tal tienen las alas gruesas, anchas? También igual, hay productos que se colocan para afinar un poco la parte de las alas nasales. Entonces para todo hay solución. Qué bueno, qué bueno que para todo hay solución, porque muchas veces no solamente el golpe, como dice la doctora, sino que pasaron los años y como es cartílago, obviamente va a perder de repente la formita que tenía antes, ¿verdad? Y la punta se engrosa la nariz. Y esto es un tratamiento no invasivo. Eso es lo más importante, es seguro, no tiene riesgos, el resultado es inmediato. Creo que con el voto tienes que esperar tres días, ¿no? Pero el resultado es inmediato, así que amigos, no cuelen ningún riesgo, si quieres una nariz más bonita, entonces ya saben que tienen esas dos opciones. Perfecto, véngase aquí a consultarle a nuestra doctora de la belleza, como yo le digo a la doctora Gisela Martínez Castro, en calle Esperanza 184, oficina 4, en Miraflores. Consultas totalmente de cortesía. Así es amigos, esperamos a todos, las consultas son gratuitas, sigan nuestras redes, doctora Gisela Martínez Castro, médicos y estéticas en Miraflores. Gracias, volvemos con más. Gracias.